Mucha basura, mucho, encima ahora por el tema de los bichos, no sé qué día saqué una víbora de ahí, a la cránea, encima viene el agua, que es de las cloacas, viene y desagota ahí, porque hasta ahí llegó el canal, llegó hasta ahí el canal y ahí dejaron todo, todo, un desastre, mire esto, un desastre, y yo tengo nenita chica, ve cómo ve, tengo nenita chica y tengo miedo que le pase algo. Claro. Y ya me cansé de decir en todos lados, había hablado, nadie, no, 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 nadie me da soluciones de temas, yo tengo nenita chica y tengo miedo que le pase algo. También hay mal olor a causa del agua y de la basura. Ustedes son testigos del olor que hay, encima ahora está nublado, porque cuando sale el sol es impresionante el olor que hay del agua que viene de las cloacas, que desagota ahí, porque no sé, pues tienen que seguir el canal, no sé cómo viene la mano. ¿Y estos basurales, cómo se forman? Tienen todos los días, tiran basura, encima el yuyo que crece, la gente, las empresas que estaban acá han dicho que iban a rellenar, que iban a hacer algo, un canal para solucionar el tema, pero no, no. Claro. ¿Usted hizo los reclamos por esto? Ya, ya, ya fuimos, ya, mi mujer, yo trabajo, pero mi mujer la mandé a varios lados y le dijeron que iban a venir, que iban a la municipal, iban a mandarlo últimamente, han dicho que iban a venir, que lo único que pueden hacer es prestar una máquina para que, para que pasen un poco, pero acá no viene nadie. Claro. Están contando también que hay muchos bichos, muchos mosquitos a la noche. El mosquito es impresionante, es impresionante, a las siete de la tarde acá las criaturas las tengo que meter adentro con ventilador, con alguna cosa, porque es impresionante la cantidad, claro, por la humedad, la suciedad que hay ahí. También hay bichos en la casa de arañas y esas cosas. Y sí, la semana pasa y se desinfestaron un poco el tema por los chicos, pero el cuete, porque acá es lo mismo, se va, estamos a dos metros y medio, está la basura. Muchos chicos acá en el barrio también. Muchísimo, muchísimos chicos, es impresionante la cantidad de chicos que hay, impresionante la cantidad de chicos que hay, por eso lo molesté yo, para que vean que alguien haga algo, por favor, se lo piden, si este es un laberinto. Es más, acá se esconden los choros, hay en las todas, se esconden los choros, la policía viene varias veces, viene y se meten ahí a buscar los choros, el otro día pillaron ahí también, escondieron motos, todo eso, y un peligro. No sé si lo harán al propósito, que no quieren limpiar, no sé, no, no. ¿Qué pediría usted entonces? Que por favor, que ven, lo den una solución, que limpien, que limpien, que rellenen, que rellenen, que siga por favor ese canal que tira ese olor, impresionante, porque de esa gota ahí termina el canal. Y tira, va todo, todo, desde el cloaca, no sabe lo que es, todos los días, dos, tres de la tarde, a la hora de comer, el olor que se levanta por el calor.